Mayor inversión en infraestructura educativa. En Chiapas se incrementará el número de obras a inversión e infraestructura escolar durante el 2014, anunció Jorge Alberto Betancourt Esponda, titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, durante una reunión de trabajo que sostuvo con constructores agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CEMIC, Delegación Chiapas. Operation Smile lleva a cabo jornada de cirugías gratuitas. La Secretaría de Salud del Estado, el Sistema DIF Chiapas y la Asociación Civil Operation Smile llevará a cabo la sexta jornada de cirugías gratuitas del labio paladar hendido del 10 al 14 de marzo próximo, con la finalidad de corregir esta deformación congénita de 125 niñas, niños, mujeres y hombres. Promueven al emprendedor. Como parte de la estrategia para fomentar la cultura emprendedora entre los estudiantes, el Instituto Tecnológico de Tuxle Gutiérrez realizó el encuentro previo al Premio Concurso Estatal de Jóvenes Emprendedores Chiapanecos Ciro Farrera Escobar, encabezado por la Coordinación Ejecutiva del Fondo del Fomento Económico a cargo de Eduardo Melchor Martínez, jefe del Departamento de Estímulos y reconocimientos a la juventud de dicha dependencia. ¿Qué hay confianza del consumidor? 11.4% en febrero. La percepción de los consumidores sobre la situación económica y del país en febrero pasado continúa siendo la más baja que la que tenía hace un año, en 84.5 puntos, cifra similar a la de enero y 11.4% inferior al reporte de febrero del 2013, cuando había sido del 95.5 puntos. Políticos señalados por fraude de Oceanografía. La empresa Oceanografía S.A. de CB del empresario Amado Yáñez Ozuna tuvo en 12 años de gobierno panista, contratos con Pemex fueron durante el sexenio de Vicente Fox, mientras que en la administración de Felipe Calderón obtuvo licitaciones por 35.456 millones de pesos. ¡Gracias!